Hola muy buenos amigos de youtube, aquí el comi maniaco, y este mes fue raro, no hubieron cosas absolutamente malas, pero tampoco algo destacable, estuvo muy regular, raro. The Amazing Spider-Man, pues no sé a qué opinar exactamente, todo lo que vimos aquí es construcción para el evento sobre el 2099, y si bien están manejándolo de buena manera, con el asunto político entre Latver y Zinkaria, resulta algo anómalo el papel de Spider-Man aquí. El número 33 fue bueno, ya que avanza la trama que Spider-Man estaba siguiendo, además de que repara algunas cosas sobre Silver Sable, y la conveniente salvación suya en fines de la Tierra. Además, se introduce el clarividente, cosa que parecerá importante, aunque de momento, lejos de ser curioso, y demostrar que tratar de adivinar el futuro en el universo Marvel siempre sale mal, todavía no se ha visto la forma en que encaje aquí. El número 34 avanza aún más la trama, pero sigue presentando el planteamiento, hasta ahora no hemos tenido nada más significativo, y eso que solo faltan dos números para que esto acabe. Lo malo en general, es que hay muchas cosas pasando, y estableciéndose, por lo que continuamente el cómic recae en lo expositivo. Ahora puede que me digan que sí o sí debo leer el resto de cómics, pero no, esta historia se tiene que mantener por sí sola, y de momento, no auguro un buen versagio, por lo que esos dos cómics dependerán de cómo se maneja en general la historia al final. Pero bueno, a pesar de lo que dije, se mantiene entretenido en algunos momentos, y me es interesante este movimiento de hacia el 2099, el futuro económico del 616. Quiero saber si se mantendrán en esa decisión, o será solo un bite para darle relevancia a este evento. Spiderverse. Apenas comenzó el cómic, y ya tenemos relleno. Genial. Sé que será poco parcial, pero este cómic no me gustó. El punto que trataron de reforzar fue muy visto ya, y la aparición de Miles tampoco era tan necesaria. Además de que todo fue muy conveniente, que los villanos sean completas antítesis, y eso de todas las versiones apuntando al mismo lugar a la vez. No sé, solo no me gustó. Además, no hace avanzar en nada la trama. Sí, deja un posible avance para la historia en esta tierra, pero la mayoría de veces esto queda al aire. ¿Recuerdan que en Web Warriors, Spider-Man Noir tuvo un simbionte y nunca se retomó? Lo mejor de esta serie son sus portadas y las Spider-Zonas. Así que, al menos muestra algo de creatividad por parte del público. Mi favorito hasta ahora fue Spider-Requiem. Spider-Man Velocity Si han seguido mi revisión, sabrán que este cómic, si bien, no creo que sea malo, no me terminaba de enganchar. De hecho, al principio lo leía por mera obligación. Pero este número... fue genial. Este número mezcla muchas emociones. Es divertido ver a Peter con un nuevo boost en sus poderes, y las situaciones creadas con este son graciosas. Ver cómo vence a Swarm, y cómo se desespera por esperar 10 segundos. A su vez, crea un toque de angustia, debido a que lo pone en una problemática difícil de resolver, alejándolo de todo su entorno. Además de explorar esa idea de que Spider-Man no es más que golpes, la cual siempre me parece interesante de explorar. Mi pregunta ahora será, ¿Cómo harán para que Peter no abuse de este traje? Según vemos aquí, está OP. Así que de alguna forma tienen que sacarlo del mapa. Y bueno, punto y aparte, ¿Les gustaría ver un encíclo P de Spidey de este traje? O, si están leyendo este cómic y no es necesario. Spider-Man y Venom Double Trouble. Mi reacción más significativa a esto fue, ¿Va a continuar? Es una lectura infantil, pero no infantil en el hecho de para todo público. Infantil pero para niños. Así que, poco puedo sacarle. Por eso es que me sorprendió que vaya a tener más números. Diría que cualquiera puede leerlo, pero a menos que sea tu tipo de humor, no lo recomiendo. De hecho, no sé si seguir considerando esta serie para el siguiente mes. No sé, ustedes avisen si quieren que siga, pero no me da para hablar. The Amazing Mary Jane. En comparación con el anterior número, hubo una mejora, ya que este al menos sí plantea la trama que se seguirá a lo largo del cómic, y la química entre Misterio y Mary Jane me pareció mejor manejada. Sigue haciendo crítica a la manera de trabajar de Hollywood, por lo que más o menos ya se ve su enfoque. Aún así, creo que recae en mucho diálogo innecesario, cuando en lugar de eso, se podría desarrollar algo mejor a los personajes. No está mal, pero espero que ahora con una dirección, y con los enemigos ya planteados, los cuales creo que se volverán parte de la película, al fin pueda sacar todo su potencial. De momento, lo que más me gusta es el arte. Ghost Spider. Creo, o en comparación a otros números, el arte tuvo un bajón en este. En muchos momentos se ven rostros sin terminar, y ni siquiera de extras, sino de los principales. Respecto a la trama, sigue pecando de ser lenta, y si bien en muchos momentos plantea cosas que de seguirles el hilo sería genial, al final sigue la línea que originalmente planteó, solo que esos desvíos no terminan en nada. O no sé, de repente eso se vuelve más relevante. Con esto me refiero al simbionte, y a la web más agresiva durante la pelea en el hospital. Eso al menos le daría refuerzo a la historia, y no solo la volvería la necesaria escena de peleas en un cómic, ya que, aún siendo eso, consume gran parte de este número. En sí, este cómic no fue muy sustancial, sigue cimentando terreno, pero su ritmo podría mejorar, o de seguir siendo lento, aprovechar y desarrollar los personajes. Aparentemente Benji murió, pero nunca se llega a sentir algo por ella. Miles Morales, Spider-Man Este es un caso parecido al anterior, solo que en este caso, el número es más que todo acción, por lo que sustancialmente hay poco avance. Lo que puedo sacar aquí, sería algo más de la dinámica entre Miles y su tío, pero no mucho. Lo más resultante que puedo mencionar, es que el nerfeo a la picadura de Miles, es extraño. Sí, reconozco que hacer eso sería lo mejor que se puede hacer, pero es inconsistente, ya que hay antecedentes que este funciona en personajes más poderosos, como Doom o Blackheart. Ahora, el siguiente número apunta que también será acción, por lo que creo que no se podrá hablar a fondo. Black Cat A pesar de que superficialmente puede aparecer un número de relleno, no lo es. No solo tenemos el secuestro de Fox, que aporta la acción aquí, sino que exploramos un poco el concepto de felices sobre el amor. Algo que me estaba guardando, es que hay algo de contraste entre el desarrollo que se le daba a Felice en el run de Spencer, y aquí, sobre volver a ser una ladrona. Y hasta ahora, había estado justificado, ya que había una meta, ir contra el gremio. Pero en este número, eso de somos ladrones y robemos cualquier cosa, podría justificarlo también con eso de que el romance hace Felice a tomar decisiones erráticas, pero pareciera que este es el caso. Esto lo digo como detalle a ver al final de la serie, ya que sería bueno analizar cómo se maneja su desarrollo. Lejos de esto, ahora se ve que la serie se acerca un clímax, por lo que la parte buena parece que ya viene. Ahora, sé que algunos podrán decirme algo del anual, pero si bien le dio una lida rápida, prefiero dejarlo para el siguiente mes. Y esta fue la reciente cómics de Spider-Man. Entre los cómics actuales, los que me parecen aceptables, serían Amazing, Velocity, Black Cat y Mary Jane. Creo que me he quedado corto en las opiniones de algunas historias, pero para eso les invito a opinar, y ver algún nuevo punto o algo que no haya mencionado. Dicho esto, espero leer sus comentarios sobre estas historias, o si les gusta esta sección, o de alguna otra cosa. Bueno, eso fue todo. Gracias por este video, y sin más que decir, me despido.